Bienvenido a nuevo. Nuevo programa de Spanel Box. El Slenderman. Slenderman es un ser antropomórfico de entre 2 y 4 metros de largo. Sus extremidades son largas y sus ojos es una cara pálida sin facciones, sin ojos, sin orejas y sin boca. En la espalda esconde 6 tentáculos con los que ataca a sus víctimas. Es invisible a voluntad y por eso muy pocas veces ha podido ser fotografiado o grabado en video. Se mueven las sombras y acecha a niños y adolescentes. ¿Lo crean ustedes o no? Hay muchos adolescentes que creen en la existencia de este personaje, que en realidad fue creado en el 2009 por un usuario del foro Something Evil. para participar en un hilo de imágenes retocadas con Photoshop. La bula fue creciendo hasta convertir al personaje en material y creepypasta, un tipo de relato de terror y de género colocado. Una vez convertida en un personaje literario, el salto mito y la creencia de la existencia real del personaje fue un paseo en caleza, sobre todo cuando la red está inundada de videos, fotos y testimonios de internatos que alimentan la idea de que Slenderman vive entre nosotros. El fenómeno de Slenderman, que millones de mentes mordían la creencia, añadiendo una infancia, una adolescencia, nuevos rasgos, nuevos datos o lo que es más importante, una marca propia. El de Slenderman es una vez que está echado en un círculo. El mito, ya de por sí retorcido, tomó un giro tétrico el 31 de mayo del 2014. Morgan Heiser y Anissa Wee, dos niñas de 12 años residentes de Wisconsin, comparten aficiones literarias comunes. Las amigas son fans de los creepypastas y de la literatura de terror. Entre ellas está de una amistad que retroalimenta sus fantasías. Las amigas deciden asesinar a la otra niña, aprovechando el barrullo del cumpleaños de Morgan, ya que las tres van a dormir en la misma casa para hacer una fiesta de pijamas. Van a un parque que tiene una zona boscosa cercana y con la excusa de que van a jugar el escondite. Llevan a la zona más profunda y allí le encestan 19 puñaladas con un cuchillo de cocina. Las autoras del crimen dejan en estado agonizante a la víctima y se escapa del lugar del crimen. La víctima se arrastra hasta una carretera cercana, donde es recogida por un ciclista a la que le narra los hechos y es trasladada a un hospital donde le salva la vida. Esto ha sido todo y te deseamos. Buenas noches.